Chikuru Los pastorcillos quieren ver a su rey Que trae regalos en su humilde surrón Ropopom-pom, Ropopom-pom Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Ropopom-pom, Ropopom-pom Ropopom-pom, Ropopom-pom Ropopom-pom, Ropopom-pom No quisiera poner a tus pies Para un presente que te agradecerá Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopom-pom, Ropopom-pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor ¡bom-pom-pom-pom-pom-aah! El camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Es un ronco acento, es un canto de amor Ropopompón, roopopompón Cuando Dios me vio cantando ante Él Ropopompón, roopopompón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.